De puntualidad, pancarta, uniformidad y disciplina pedimos a los grados de primero y segundo a de primer año, primer año queremos empezar, primer año me escucha queremos empezar en la vez, segundo, ya ok, profesor Edgardo Martínez profesor Edgardo Martínez profesor Danilo profesor Luis de Camante a ver si tiene su presencia acá en el estado a profesor Luis de Camante a profesor Danilo se invita a la forma directiva a la fideicera a la firma se invita al director Oscar Faso al personal directivo a los coordinadores y a todos los colegas aquí en esta estrenada para dar inicio a nuestros olimpiados para los amigos 2018 muy bien muy bien muy bien a los la